¿Cómo están todos? Mi nombre es Mary Bird y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como pueden ver en el título del día de hoy, hoy les traigo el ¿Qué haría yo? Bueno, esto consiste en que alguien va a estar detrás de la cámara, obviamente, diciéndome como el ¿Qué haría yo? formulado como una pregunta, así que comencemos. ¿Qué harías si te buscas un sugar die? Bueno, en primera siento que lo rechazaría, pero imagínense qué padre a la vez. Porque vas a tener todo lo que siempre has querido, pero que mal pedo ya cuando te esté cubriendo todo. Así que, no sé, yo siento que lo rechazaría a pesar de todo lo que quiero, pero no, yo siento que no, guácala, no, no. ¿Qué harías si se te declara tu crush? Yo siento que, eh, le diría que no, porque, ay, ay, se va a acabar la magia de que es mi crush. Pero, no, o sea, yo siento que si es para una relación bien seria, y si él me gusta, pues obviamente me cruce, ¿verdad? Pero si yo le gusto en buen pedo, este, pues, sí, a lo mejor sí, sí andaría con él. A lo mejor, a lo mejor, todavía no, no tengo crush, pero, pero, a lo mejor. ¿Qué harías si golpearan a tu hermana? Ay, amigo, ya ha llegado a pasar. O sea, no que él esté golpeando, ¿verdad? Pero sí de que sea, eh, de que se peleé en la calle. Pero, pero, o sea, ¿qué haría yo? Pues nada, o sea, primero, yo sé que mi hermana me va a decir que no me meta, y como si no me siente, pues no me va a meter. Pero, yo siento que le llamaría a alguien mayor que ella, para que la separara, y pues nada, yo sentiría, o yo ofrecería, que se disculparan entre las dos. Así que, pues nada, le llamaría a alguien, para que la separara. ¿Qué harías si tu primo te confesara que es gay? Tengo un primo gay, este, y pues nada, o sea, yo lo apoyo, porque siento que esta comunidad es como que muy cute, y pues nada, lo apoyo, y así como apoyo a mis amigas, como apoyo a otros, a otros nuevos familiares, porque era. Pero, no sé, se me hace muy bonita esa comunidad, y pues nada, yo apoyo a todos, o sea, lo que sea. Si llegaras a tu casa y te enteras que regalaron toda tu ropa. O sea, pues, de primero me enojaré mucho, pero ya se me explica la situación de que por qué causa lo hicieron. Este, si es por una buena causa, pues lo entiendo, y hasta yo le regalaría, pero, eh. Entonces, por nada, o sea, lo entendería si es por una buena causa, si no, no. Así que, me enojaría, pero, ya, o sea, es que mi reacción fue, o sea, de que, enojarme, o sea, enojarme. Pero, si ya me explica, o sea, si ya llega mi mamá, o mi hermano, o la que sea, a explicarme, de que por qué lo regalaron, este, y es por una buena causa, pues ya yo entendería, pero, si es por así, por no más, me enojaría mucho. ¿Qué harías si estuvieras a punto de tomarte una foto con algún famoso, y se te apaga el celular? Pues, imagínense estar en esa situación, o sea, vas a sentir como desesperación de que, ay, güey, o sea, hay un famoso, pero no me puedo tomar una foto porque mi celular se me apagó, o cosas así. Pues, nada, yo siento que, o sea, le pediré el favor al famoso, que si me pueda poner, o sea, le explicaré mi situación al famoso, si ya él decide, como, tomarse una foto conmigo de su celular, y subirla a sus redes sociales. Pues, ay, ya, ya vino aprovechada, pero, si haría eso, y si no, pues, ya le pediría, como, a alguien más, así como, un desconocido, así, de que si, pues, así, y ya, que me busque por, no sé, por una red social y que me lo pase, no sé, no tengo idea. No sé qué haría, amigos. Comenta abajo, tú qué harías si se te apaga tu celular. ¿Qué harías a tu perro? Ay. A ver, primero buscaría a la señora que lo hizo, o sea, es que no sé, amigos, yo, no, no sé, o sea, obviamente... ¿Eh? ¿Se dan cuenta? O sea, obviamente, pues, nada, o sea, lo entierro, lloraría mucho por un perro, porque, o sea, yo, ¿cómo les dijera? Yo no puedo ver ni puedo ver, o sea, sí, ¿no? A mí mismo, a mí mismo, a mí mismo es pechivo. Ay, amigo, no sé, yo siento que, pues, sí, lloraría mucho por él, porque, o sea, yo me encariño muchísimo con los perros, con los gatos, con todo, amigo, con todo, con todo. Entonces, sí, o sea, yo siento que me entraría una depre, no sé, por mi perro, imagínense, o sea, estar varios años conviviendo con él, porque con la del tag de la mascota, por si no la han visto, a ver, aquí les dejo el link. Con ella tengo más de cinco años, así como que, si me la envenenaran, ojalá, y no, este, ay, no, ojalá, sí, pero, este, yo siento que me entraría una depre, porque, o sea, cinco años compartiendo con ella, o sea, siento que sí me entrarían depre. ¿Qué harías? Si te llega Andrés, Chabelo y Juan, ¿verdad? Ay, amigo, sí, no, de verdad. ¿Qué harías si te llega Andrés en una fiesta? Ah, a ver, en primera, mi día de la fiesta, porque qué vergüenza estar así, en, si, si por la casualidad te mentes poquito, qué vergüenza, amigo, este, y pues nada, yo mi día de la fiesta, llegaría a una tienda, la primer tienda que sea, compraré lo que necesito, y pues nada, mi, para mi casa. Pero imagínense, me tengo que ver, qué vergüenza. Sus padres te corren de la casa. Pues nada, pues nada, o sea, como que, yo hablaría con, con otro familiar, o con otro, sí, pues sí, otro familiar, otro amigo, que así me da, por de mientras, como techo en su casa, y ya, pues ya, yo trabajaría y todo. Pero, no, yo digo que nunca me van a correr en mi casa, sin embargo, si yo me vaya, obviamente, pero así de que ellos, así ellos, no, pero por si, por si existía una posibilidad, pues sí haría eso. ¿Qué harías si tus familiares no afectan a la pareja que tienes? A ver, primero hablaría con ellos, y les preguntaría por qué no la quieren, o sea, más bien, o sea, si yo la escojo, es para mí, este, y nomás conmigo tiene que quedar bien, bueno, ni conmigo. O sea, si yo le dije a esa persona, es porque yo la quiero, y porque me gusta, y porque, o sea, quiero intentar algo serio con ella, y no, no tiene que quedar bien con mi familia, así que si no la aceptan, pues ni modo, es mi gusto, es lo que yo quiero, y pues nada. ¿Qué harías si recibes un correo de alguna persona que quiere o quisiera hacer una colaboración contigo? Ay, amigos, pues yo aceptaría, este, pues me emocionaría mucho, porque no, o sea, imagínense de que alguien quiera colaborar contigo, se me haría como muy chido, muy chingón de su parte, y pues nada, yo aceptaría, obviamente, y pues nada, lo aceptaría. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si te gustó ya sabes qué hacer, dale manita arriba, compartirlo, comenta qué quieres para el próximo video, y nos vemos la próxima.